¡Honey! ¡Honey! Hace como que te vas, ¿no? A ver qué hace. ¡Bye, honey! ¡Bye! ¡Bye! Hace como que ya te vas. Está bien pesada, ¿verdad? Mira. Pero no lo puede tirar ahí de gorita. Mira, ¿por qué está temblando? Está contenta. A ver. ¿Estás tan contenta? ¡Oh, my God! ¿Estás tan contenta porque ya vinieron tus padres? ¿Estás tan contenta, honey? ¡Oh, my God! Ya se van a ir de aquí, mis amores. Te compré una cama nueva. Le compré su cama. ¿Para qué, hermano? ¡Gordito! A ver. Hola, Jesús. ¿Estás feliz? ¡Sí! ¡Oh, my God! Hola, gordito chulo. ¿Cómo estás, mi rey? Bien, gracias. Ya está aquí contento. ¡Qué bueno, mijo! ¿Ya comiste? Gracias, Dios. Ok. Ok. Deja, ya se va, Nico, ¿eh? Ok. Es bueno, agarra. Es bueno, la peleadera. Es nada más mi gordito. Mira, que es. Mira. ¡Garga! ¡Garga! No. No lo muevo. No lo muevo. A ver, levanta el gordo y dale vueltas arriba. Ahí, por favor. Pepe, pepe, pepe. Pepe, pepe. Pepe, pepe. Pepe, pepe. Honey. ¿Es una cuñabuela? Yeah. Cuñabuela. She's very happy. Yes. Because your mom is here. Ay, qué hermosa bebé. Qué preciosa. Hey, so. Are you very happy? Are you very happy? Pepe, girl. A mi mi al gordito. Estaba en tu espalda. Mira. Oh, mi al gordiflas. Gordito. Gordito chulo. Gordito chulo. I love you, Noah. Bye. Ay, ay. Ay. Oh, my God. Ella piensa que lo vas a dejar. Chiqui. Mira. Mira, mira. She's ready. Don't leave me again. Noe, Asleen. Piensa que te vas a ir, ¿verdad, Noe? Bye. Dile, dile que ya te vas, Noe. Dile, bye. 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 Carga. Oh, my God. Parece... Big baby.